Bocab STAR. Trece mil palabras en inglés. Juego sesenta y cuatro. Inhibidor. Depresant. Depresant. Manuscrito. Handwritten. Handwritten. Periférico. Outlying. Subtítulo. Subheading. Subheading. Tramposo. Cheater. Cheater. Detallista. Perfectionist. Perfectionist. Detallista. Perfectionist. Perfectionist. Rudeza. Roughness. Roughness. Corredera. Sliding. Sliding. Impermeable. 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 Tintineo. Jingling. Jingling. Impermeable. Waterproof. Waterproof. Contingencia. Eventuality. Eventuality. Acaloradamente. Heatedly. Heatedly. Asada. Asadón. Ho. Ho. Asadón. Matic. Matic. Parasito. Parasito. Parasitic. Parasitic. Obturación. Plugging. 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 Refutación. Refutación. Refutation. Refutation. Rechazado. Rejected. Rejected. Astilla. Sliver. Sliver. Juguetería. Toy shop. Toy shop. Aleatorio. Fortuitous. Fortuitous. Podredumbre. Rottenness. Rottenness. Tornasol. Sheen. Sheen. Marginado. Marginalized. Marginalized. Desglose. Itemization. Itemization. Cartelera. Cartelera. Marquí. Marquí. Marginado. Paria. Outcast. Outcast. Estética. Beauty shop. Beauty shop. Thermopar. Thermocouple. 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 Bluff. Bragging. Bragging. Estafar. Defraud. Defraud. Nave. Knave. Knave. Rudeza. Rudeness. Rudeness. Jactancia. Boasting. Boasting. Heladería. Ice cream parlor. Ice cream parlor. Regaño. Regaño. Scolding. Scolding. Amenidad. Pleasantness. Pleasantness. Celebre. Celebrated. Celebrated. Parábola. 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 Parpadeo. Blinking. Blinking. Gravemente. Gravely. Gravely. Parasol. 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 Torre. Grajo. Rook. Rook. Planetario. Planetarium. Planetarium. Propagación. 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 Colmena. Beehive. Beehive. Combatiente. Fighting. Fighting. Vigilia. Sleeplessness. Sleeplessness. Desconcertante. Disconcerting. Disconcerting. Equitativamente. Equitably. Equitably. Tontería. Tontería. Foolishness. Foolishness. Escapada. Getaway. Getaway. Mueble. Moveable. Moveable. Poción. Potion. Potion. Instructor. Teaching. Teaching. Calentamiento. Warming. Warming. Credencial. Accrediting. Accrediting. Alguacil. Alguacil. Bailiff. Bailiff. Alucinación. Hallucination. Hallucination. Clamor. 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 Acoplamiento. Acoplamiento. Mating. Mating. Prétexto. Prétext. 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 Alcón. Falcón. Falcon. Falcon. Losa. Flagstone. Flagstone. Manguito. Muff. Muff. Acusador. Accusing. Accusing. Adicto. Addicted. Addicted. Acusador. Prosecuting. Prosecuting. Vagabundo. Wandering. Wandering. Fósforo. Phosphorus. Fósforos. Cubiertos. Silverware. Silverware. Visor. Viewfinder. Viewfinder. Remolino. Eddy. 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 Mecha. Mecha. Wick. Colcha. Bedspread. Bedspread. Calumnia. Libel. Libel. Goteo. Goteo. Dripping. Dripping. Zorra. Vixen. Vixen. Canasta. 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 Caliente. Caliente. Corny. Corny. Matorral. Thicket. 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 Disuasivo. Disuasive. 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 Flamenco. 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 Túnica. Tunic. Tunic. Moisés. Basinet. Basinet. Gorro. Gorra de lana. Beanie. 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 Amazona. Horsewoman. Horsewoman. Indiscreción. Indiscretion. Indiscretion. Sotavento. Leeward. Leeward. Contratiempo. Mishap. 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 Purga. Purgative. Purgative. Reconstrucción. Rebuilding. Rebuilding. Cómplice. Conspiratorial. 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 Perrero. Dogcatcher. Extinción. Extinguishing. 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 Alcoolímetro. Alcoolímetro. Breathalyzer. 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 Engranaje. Cog. Cog. Heces. Feces. Feces. Vestíbulo. Foyer. Feuyer. Trompa. French horn. French horn. Guirnalda Garland Inconveniencia Impropriety Azote Lashing Llama Trambía Streetcar Cerdo Swine Ladrón Thieving Desarraigo Uprooting Uprooting Venda Blindfold Blindfold Vendar Blindfold Blindfold Broche Clasp Clasp Clipping Recorte Clipping Clipping Camarilla Corrillo Corrillo Clique Esquinero Cornerback Cornerback Moquillo Distemper 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 Lozano Glowing 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 Gancho Gancho Hookshot Hookshot Asemejar Lichen 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 Loin Lcion Lomo Lomo Lower Back Lower Back Plato Plateful Armador Playmaker Armador Point guard Despejador Punter Reanimar Resuscitate Roto martillo Rotary hammer Rudeza Ruffing Ruffing Armador Shipowner Shipowner Fundir Smelt Smelt Exprimidor Squeezer Squeezer Vaporera Steamer Steamer Cuadrar Talley Talley Mezquino Wart Wart Comadreja Weasel Weasel Liquidación 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 Marinero Marinero Seaworthy 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 Sirena Mermaid Mermaid Minero Mining Mining Afeitado Shaved 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 Yo-yo 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 Conformidad Conformidad Conformity Conformity Contaminante Contaminating Contaminating Habilidad Truco Knack Knack Sentinela Sentry Sentry Centenario Centenarian Centenarian Centenario Centenarian Centenarian Maldición Swear word Swear word Afirmativamente Affirmatively 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 Doliente Bereaved Bereaved Contaminante Polluting Polluting Colocación Positioning Positioning Practicante Practicing Practicing Proxeneta Procure Procure Juerga Revelry Revelry Pliegue Doblez Crease Agujero Shortfall Shortfall Congelación Frostbite Frostbite Rabieta Tantrum Tantrum Trepador Climbing Climbing Trepador Creeper 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 Tajo Corte profundo Gash Gash Bailarina Ballerina Ballerina shoe Ballerina shoe Condimento Condiment Condiment Mezquino Stingy Stingy Probador Tester Tester Descontento Discontented Conjetura Conjetura Conjecture Conjecture Predominio Predominance 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 Vacilación Vacillation Vacillation Curación Curación Healing Healing Calificación Rating 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 Estribo Stirrup Stirrup Tónico Tónico Toner 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 Orinal Urinal 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 Plancha Ironing Ironing Vísceras Vísceras Víscera 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 Agresor Attacking Atacking Atacking Ebanistería Ebanistería Cabinet Shop Cabinet Shop Cabinet Shop Ebanistería Cabinet Making Cabinet Making Cabinet Making Convulsión Convulsion 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 Cutting Cutting Caminante Hiker 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 Empujoncito Nudge 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 Felicidades Congratulations Congratulations Tucán 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 Calumnia Slander Slander Maccabee Bonefish Bonefish Amonestación Admonishment Admonishment Ladrido Barking Barking Condenación Damnation Damnation Intermitente Flashing 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 Gobernante Governing Governing Posadas 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 Deshonra Dishonor 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 Cerda Horsehair 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 Reja Railing 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 Vacilación Fluctuación Wavering 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 Like the video, subscribe to VocabStar and share with your friends. Faces Be Ba-da-a-ha-ha Gracias por ver el video.